¡Suscríbete! Así es, como dice Riggs. Durante los últimos años hemos podido, por tanto, disfrutar de un sinfín de series, pero solo unas pocas consiguen ser las más populares. En ese sentido, hoy queremos contar de nuestro Top 5 de 5 secretos y curiosidades sobre las series más famosas del siglo XXI. Número 5 Por supuesto, The Big Bang Theory. ¡Wow! Grande esa serie. Durante la serie, Leonard toca el sello Sheldon el Teremín. ¿Cómo era? Teremín. Teremín, ese instrumento, y Amy el Arpa. Y realmente los tres actores tocan instrumentos en la vida real, por lo que de este modo pudieron traspasar parte de su talento real a la ficción. En esta misma línea, Jim Parsons, que interpreta a Sheldon, ha reconocido no haber visto nunca ni un episodio de la serie Star Trek. Sin embargo, su personaje adora estas películas y vive refiriéndose a ellas en la serie. Eso es verdad. Él es muy buen actor. Ese tipo me da una risa. Es difícil hasta cuando lo ve en una entrevista sacarlo del personaje. Sí, eso es verdad. Pero él es un poco más serio en el día real. Sí, sí, sí. Pero es que sí, es muy formal. Sí, muy interesante. Número 4 How I Met Your Mother. A lo largo de toda la serie, que duró nueve temporadas, Ted cuenta la historia de su vida a sus hijos. Se supone que lo hace en pocas sesiones, por lo que los hijos no deberían crecer por más que pasaran las temporadas. Es por esto que las escenas con esos actores en el sofá, escuchando las anécdotas de su padre, fueron rodadas solo en la primera temporada. Incluso las que aparecen en el último episodio de la serie, por lo que tuvieron que grabar muchas escenas literativas, por si la historia cambiaba. Esa como que nunca me enganchó. Yo vi un par de capítulos, pero nunca me enganchó. Y ahora está How I Met Your Father, actualmente. Imponible, está empezando, yo creo, no hace mucho. Ah, sí, sí, sí. O sea, que ha seguido esa franquicia. Sí, bueno, muchos, muchos fans. Muchos fans. Número 3 Game of Thrones. Dios mío, eso fue una adicción para muchos. Para muchos. Guau. Para muchos. Daniel B. Waze, uno de los creadores de la serie, se pasó 36 horas seguidas para leerse el primer libro de la saga. Guau, 36 horas. O sea, un día y pico y medio, sí, guau. De más de 800 páginas, o sea, guau. Después de él y David Benioff, así no, Benioff, trataron de convencer a George R. R. Martin para hacer una adaptación televisiva de Canción de Hielo y Fuego. Tras cinco horas de negociación, guau, como muchas horas todo, ¿no? Martín aceptó tras oír la propuesta que los showrunners tenían para la madre de Jon Snow. Ok, gracias. Yo fui de la poca persona en el mundo que no vi eso. Y yo me acuerdo que cada domingo yo me sentía tan afuereada porque todo el mundo, ¡hoy toca, hoy toca! Y todo el mundo tenía su plan de ver Game of Thrones. No, obviamente, me imagino que aquí todo el mundo la vio, ¿no? Yo también. Sí, yo no era fan, yo no era fan. Ajá, era un fenómeno. Winter is coming. Ay, 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 no, estos dragones y esa matanza, esos, mire, esos me estresan. Nada más de verlo, como de leerlo. Yo vi, acá se juntaban en bares y hacían todos los episodios, el estreno. Guau. Estaba en la universidad cuando arrancó eso. ¿Es verdad? Tiene tanto tiempo, yo veo siempre que eran los otros días. Es que duró mucho, como los breaks eran largos y... Un año. Eso es, mire, que nada. ¿Por qué duran tanto? Eso es demasiado. Bueno, esa sería una producción. No, yo sé, pero a mí se me olvida. Se me olvida todo después de un año. Dios mío. Pa' que te entienda. Dios mío. Guau. ¿Tú crees que esos dragones salen baratos? ¿Quién? Esos dragones, tú crees que salen baratos, ¿eh? Eso es CGI. Eso es CGI. Tuvieron que encontrarlo, eso no se encontró fácil. ¿Cómo que se llama el dragón? Se me olvidó. Drogo. ¿Cómo? Drogo. No, Drogo era el esposo. ¿Califa? No, ¿cómo es? ¿Califa? ¡Ay, Dios mío! ¡Muy califa! Anyway. Número dos. All right. Seguimos con The Walking Dead. Otro fenómeno. La serie de zombies, por excelencia, nunca pronuncia la palabra zombie. Y es que George Romero, actor de la serie, fue el creador del concepto. Es por ello que tanto en los cómics como en la propia ficción televisiva, siempre han utilizado términos alternativos como podrían ser caminantes, muertos, podridos o descerebrados. Pero nunca zombie. Otra que no vi. ¿Y ustedes la vi? Bueno, otro clásico. No, yo no la vi. Otro clásico. Zombie no es mi estilo. Como que no es mi... No me gustan. En general. Yo hasta la momia me traumó, yo creo. De chiquita. A mí no me llamaron tampoco. Yo no soy mucho de los zombies. Como dark. Un poco... Es bien dark, sí. Yo aparte de los dark, como la historia es... Los tigres te están buscando. Sí. Sí, como thriller. Ya con Michael Jackson y Thriller yo estoy paga. Pero es bueno, es bueno. Mucha gente también dice que es bueno. Pero bien. Número uno. Es así. Breaking Bad. Yeah. Es así. La serie protagonizada por Walter White dejó objetos míticos e inolvidables. Una vez acabó la serie, se subastaron y se logró sacar cifras de récord. La campanita de Héctor Salamanca se llegó a vender por $26,675 dólares. Los calzoncillos de Walt por $10,000 dólares. ¡Epa! Y el famoso oso rosa por $20,000 dólares. Una gana. En total se consiguió sacar cerca de $1,000,000 dólares. $1,000,000 dólares con esta masiva subasta de objetos de la serie. Esa sí me gustaba. Es que mientras más real parezca, más me gustan. Eso es lo que me gusta. Sí. Era muy buena. Sí, muy realista. Muy buena. Y un fun fact es que el que interpretó a Jesse acaba de tener un bebé. Y en vida real, el que interpretó a Walter White es el padrino de su hijo. Se han quedado super best friends. Super best friends. Esos dos. Así que la química ahí se nota que fue también genuina y real. La química, entre ellos, ¿no? Ah, sí. Qué chulo. La química. ¿Qué? La química. Ah, Lola. No entiendo. Chow and pump. Estoy lenta, señores. Está bien un poco temprano todavía. Estas fueron las cinco curiosidades sobre las series más famosas de los últimos tiempos. Cuéntanos en TMB133, nuestra cuenta de Instagram. ¿Viste alguna de estas? Seguro aunque sea una la gente ha visto. Son muy populares, muy famosas. Yo vi Breaking Bad y vi que no. Y vi parte de Big Bang TV. Ajá, exacto. Breaking Bad fue la única que vi entera, enterita. Ah, claro. Sí, yo también. Y uno va. No era tan larga, ¿verdad? No era larga. ¿Es verdad? No, sí, sí. No se sentía larga. Era tan buena. De acuerdo. Anyways, señores, no se muevan de ahí que a continuación tenemos el Morning Beat, a catch-up. Para que estés enterado desde tempranito de, bueno, noticias importantes que están sucediendo en este mundo mundial. No te lo pierdas, pero primero, Aline Good News Out. 103.3. ...por su rol como Ross Geller en el sitcom Friends. Fantastic. Tengo entendido que es muy cómico. ¿Tú no has visto Madagascar? No. Seguro la vi ni me acuerdo, pero no me acuerdo. Es que acuérdate que a mí no me gusta en la película animada. Melvin, sí. Melvin es bastante divertido. Awww.